La, 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 la... ¡Oliver! ¿Qué? Es peligroso que un niño juegue cerca de los enchufes. Necesitamos esto. ¡Mira! Así está mejor. ¡Guau! No te preocupes. Estoy bien. Necesitamos calcetines que no resbalen. ¡Sí! ¿Cómo estos? Eso, eso. ¡Genial! ¡Qué bien! El suelo de la casa. No debe estar resbaladizo. ¡Sí! ¡Vamos! Ajá. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Hora de comer! ¡Delicioso, delicioso! ¡Pam, pam, pam! ¿Qué estás haciendo aquí? Los niños no deben tener acceso a los cajones. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Oliver! ¡Oliver! Las escaleras son peligrosas para los niños. Bueno, mami. ¡Guau! ¡Guau! Esto debería ayudar. ¡Guau! ¡Mmm! 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 ¡Comencemos! ¡Jejeje! ¡Opa! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Uy! Oliver, ¿podrías traer juguetes a Adam, por favor? Bueno. ¡Ah! ¡Ah! Oliver, las esquinas de la mesa deben estar cubiertas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Jejeje! ¡Súper! Adam. ¡Guau! ¡Jejeje! ¡Te atraparé! ¡Jejeje! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Los niños no deben cerrar las puertas. Hay que usar estos juguetes de goma. ¡Chic! ¡Chic! ¡Ay! ¡Hora de dormir! ¡Muah! ¡No! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oliver puede caerse de la cama! ¡Mmm! ¡Idea! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Mucho mejor! ¡Vamos a dormir! ¡Ah! ¡Oh! ¡Verano! ¡Vengan, vengan! ¡Sí! ¡Vestuario! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Primer intento! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Sí! ¡Mi turno! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Solo uno por uno! ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Alto, alto! ¡Espera! ¡Puedes irte! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Sin joyas dentro de la pelota! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alto! 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 ¡Sin deslizarse! ¡Al revés! ¡Ok! ¡Quiero comer! ¡Mi mejor lonchera! ¡Alto! ¡Sin comida en la piscina! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ve a la zona de comida! ¡Vamos! 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 ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Diana! ¡Roma! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Cancha de fútbol! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Sin peleas! ¡Ok! ¡Buen apetito! ¡Aburrido! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡Sin teléfonos ahí! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No está! ¡Me encontré! ¡Quédate aquí! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Embarque listo! ¡Vamos! ¡Pesemos tu equipaje! ¡Ok! ¡Es mucho peso! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a bordo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora abrochen sus cinturones! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hola! ¡Listos para salir! ¡Bye! ¡Let's go! ¡Sin equipaje en el pasillo! ¡Lo siento! ¡Yo limpiaré todo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡No tires basura aquí! ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré todo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ew! Olores fuertes pueden afectar al piloto, pasajeros Oh, lo siento, lo siento No más Lo siento, ¿dónde está el baño? Justo ahí Gracias Atención, pasajeros, estamos en una zona de turbulencia Por favor, abrochen su cinturón ¿Necesitas ayuda? Sí ¡Oh, gracias! ¡No corras en el avión! ¡Puede ser peligroso! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? Cuando escucha música alta, puede molestar a otros pasajeros ¡Lo siento! Está bien Usa auriculares ¡Oh, gracias! ¡Bienvenido! Bye, bye ¡Vacaciones! ¿A dónde debo ir? ¡Oliver! ¡Oh, Antártida! ¡Yay! ¡Oliver! ¡No, no, no! ¡Volaré yo sola! ¡Te traeré regalos! ¡Hay frío en la Antártida! ¡O, Antártida! ¡Hola! ¡A dónde vuelas! ¡A Antártida! ¡Su pasaporte! ¡Oh! ¡Pasaporte! ¡Mi pasaporte! ¡Dámelo, dámelo! ¡Ok! ¡Vete, vete! ¡Siguiente! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Tu equipaje! ¡Ok, ok! ¿Agua? ¡Las botellas están prohibidas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Guau! ¡Me encanta la Antártida! ¡Ah! ¡Muñeco de nieve! ¡Ve a casa! ¡Veamos el regalo de Oliver! ¡Ahora iré al bar! ¡Y gafas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Eres tú? ¡No, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Este! Toma esto Quítate el sombrero Ok ¿Gafas? Ok No, no, no ¡Hola! ¡El equipaje! Ok ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Alto! ¡Salte! Esto no es permitido Ven de nuevo Abre tu bolso Ok ¡Demasiado! ¡Tijeras! ¡Tijeras! ¡No, no, no! Ok ¡Buen mar! ¡Tantas conchas! ¡Una gigante! ¡Mi tesoro! ¿A dónde volaré? ¡Australia! ¡Llevaré a mi gato! ¿Qué? ¿Pasaporte? ¡Claro! ¡El mío y el del gato! ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Gracias! ¡Vete, vete! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¡Un gato! ¿Y su pasaporte? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Claro! 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 ¡Guau! ¡Tantos animales! ¡Llevaré unos animales a casa! ¡Me iré a casa! ¡Pero primero debo encontrar a Flecha! ¡Flecha! 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 ¡Amo los animales! ¡Pero sobre todo a Flecha! ¡Claro! ¡Flecha! 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 ¡Gracias!